La calificaría un 60%. Si se mira la nueva, sería más o menos aquí. Quizás va a mostrar un 65, 70%. Si se mide... La vida de la llanta. ¿La vida de la llanta? Él dice 60%, si hay una forma técnica para hacerlo. Es un recap. Hay que saber esto. ¿Tienes una pregunta? Sí, estoy bien. ¿Hay una forma técnica? ¿Tienes un estímulo de la vida? ¿Hay una forma técnica? Sí, la forma técnica es con un manómetro de llanta. Se pone aquí un medidor y se mide aquí. Se mira en el surco y va hasta el fondo. Se toma el libro, la marca de la llanta, se va al libro y va a decir 20, 30 segundos. O 30, 30 segundos. Las llantas se miden en 30 segundos de pulgada. Se mira esa medida en el libro para esa marca de llanta. Goodyear, Firestone, Michelin, Michelin, Goodyear. Cada marca tiene sus propias calibraciones. Por eso yo doy el estimado, porque son muchos los libros. Tom dijo que puedes ir a la web y comprarlos. Ah, en la web también, dice Tom. Yo no voy mucho a la web, pero es una forma correcta de hacerlo. Yo hice un gran proyecto hace años para Caterpillar. Entonces tenía un experto en llantas, un vendedor de Goodyear, y me midió todas las llantas. No había estimado para nada. Sería el 70% o más. No había ninguna especulación. Se le midió la medida exacta. Si eran menos del 60%, le ponían nueva llanta. En este trato, si era menos, si tenía más del 30%, había que reemplazarlo. Pero eso fue un trato especial. Y esas eran las condiciones de esa negociación específica. Ahora, si una llanta tiene 69%, no la cambio. Hay que usar sentido común. Aunque el contrato diga 70%, no me importa realmente. Y me permiten hacer a mí el juicio para hacerlo. Pero cuando no le permiten hacerlo, de nuevo, gano más de lo que regalo. Las llantas del recap restauradas, en estas llantas no se hace porque es costoso. Un recapping, que es, por ejemplo, cuando hay un desgaste del 20%, se entra y se le pone una nueva, la muera echada de caucho. Y se habla entonces de un recap. Cuando se ve, por el lado, se ve un surco, una línea, un surco, donde se ha pegado. Algunos han hecho un buen trabajo y es difícil ver si es un recap. Pero una llanta de recap, aún una nueva, no tiene el valor de una buena llanta. Yo tomaría un 70% de la llanta original por encima del 100% de una nueva recap. Es una mejor llanta. Nunca, nunca va a encontrar una recap al frente de un tractor o del eje de mando. Porque si se, cuando se separa, uno no está viajando y pueden causar muchos accidentes. Si es en la parte de atrás, no es tan grave el problema, pero en el frente se pierde el control. Los cargadores de llantas, de ruedas y cualquier cosa que se esté usando en el frente, cuando se esté alzando estas llantas, golpetean. Golpetean, las separa. Es cuestión de tiempo, se separan. Si se va a hacer un recap, se debe saber si tiene algunos cortes. Aquí, trozos aquí. Le pongo que sí. Si hablo de cortes laterales, aquí en la pared lateral, si tiene algún corte. Busco marcas, daños, heridas. Y aquí hay algunos cortes, son raspaduras, no son cortes, pero las marco como sí. Algunos cortes laterales son muy profundos a través de la llanta y así lo anoto. La herida profunda y le tomo foto. La gente es cada vez más viva cuando están intercambiando, premutando esto y tratan de venderlo. Una llanta que está cortada, la ponen al revés para que el corte esté en la parte interior. De modo que cuando miren, lo hacen afuera y la parte interior también, para ver si hay cortes allá. Si no están los dos perfectos afuera, están en la parte interior. Y una vez más, voy a mirar todas las llantas, examinándolas de la misma manera. Y luego también queremos saber cuál es el tamaño. 18 pulgadas. 12.5 o 18. Las de tracción de dos ruedas son 11,16. Entonces, hay que marcar el tamaño de la llanta y lo mismo la llanta trasera, 19 a 25 o 24 o más grande. Hay que asegurarse del tamaño. Pero no miren el tamaño y pongan un número tratando de decir que están todas del mismo tamaño, porque posiblemente no es así, sobre todo en los cargadores de ruedas. Porque la otra vez hubo una inspección, las llantas de un lado fueron medidas, pero no eran del mismo tamaño. Y el inspector no se dio cuenta y eso le costó muchísimo al cliente. Tuvo que vender, tengo que comprar nuevas llantas. Y tuvimos que gastar 100 mil dólares para que estuviera el contento, porque no se puso el número. Pero hay que notar la altura. Hay que mirar el tamaño. Y también hay que saber la marca. Si es de dos casas, Firestone y de Goodyear, hay que saber que siempre se usa la misma marca. En las retroexcavadoras se ponen lo que quieren. Mientras más barato, mejor. ¿Alguna pregunta sobre las retroexcavadoras? Esa llanta tiene algo distinto. Es el mismo... La misma parece que fuera de Firestone y esta es de Solidair. Cuando usted pregunta sobre la condición de las llantas, tiene que mirar. Esa es de Goodyear. Esta no lo es. Hay que mirar la marca, porque eso es importante. Marca una diferencia. Cada fabricante tiene su propio diseño de los surcos. Son ligeramente distintos y hay que saber la diferencia. Esta llanta de aquí, cuando uno la examina, tiene todavía el caucho, que todavía no se ha desgastado. Para mí, si usted la mide, será de 98 a 100 por ciento. O yo diría que el 95 por ciento. Porque cuando hay una llanta nueva en un equipo, si nunca lo han utilizado, yo le pongo nuevo. Pero si ya ha rodado y ya tiene tierra, le pongo 95 por ciento. Hay un rango muy pequeño de diferencia. Posiblemente sea nueva, 100 por ciento. Ya sé que está nueva, pero si se ha movido, no sabemos cuánto se ha movido. De modo que lo bajo a 95 por ciento. Esto sería 90 a 95 por ciento. Y me quedo satisfecho. Es muy importante lo que ha dicho Tom. Hay que mirar a cada llanta, porque si se equivoca, es un problema para usted. Lo mismo el tren de rodaje. Hay que mirar cada componente. Está muy bien este aparato. Clayton tiene que haberse lo vendido a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya nos hemos pasado la hora del almuerzo. Vamos a almorzar. Y nos reunimos en la sala esta tarde.